Y regresamos a la capital, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un grupo asesor ayudará a crear iniciativas para mejorar la operación y seguridad en bares y antros de Polanco y Palmas. El alcalde Mauricio Otave explicó que vecinos especialistas en seguridad, autoridades capitalinas y operadores de los establecimientos conformarán el grupo asesor Convive para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir casos como el del empresario Íñigo Arenas.